Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida y abriendo una herida en mi corazón. De luto se encuentra el cine mexicano con la pérdida de uno de sus íconos de la época de oro, la guaymense Columba Domínguez. Nacida en 1929, a sus 14 años conoció al cineasta Emilio Lindio Fernández, con quien contrajo matrimonio y la impulsó como actriz, haciendo sus primeras apariciones en 1945 en las películas como México no hay dos, Pepita Jiménez y La Perla. Desde hace tiempo Columba Domínguez, de 85 años, sufría de diabetes, lo que le causó problemas renales y la necesidad de utilizar oxígeno. Sin embargo, quedaron las 56 películas y ocho telenovelas en las que participó. Tú fuiste el primero que llegaste a la punta de la cucaña y cuando bajaste con tu morral de collar y de luz, me dijiste, son fácil, Sara. No te lo dije. Don Macario tiene destinada a Macloy ambiciones muy altas. El éxito llegó en 1948, cuando protagonizó Pueblerina, considerada una de las películas más importantes del cine mexicano y de las mejores del Indio Fernández. Columba también se dedicó a la danza, la pintura, el piano, dirigió cinco cortometrajes y como escritora con el libro, Emilio, el Indio que amé. No, no, Zorra, renuncia. No quiero volver a verlo. Pídale que no me vuelva a ver nunca. Dígale que se fije en una que se lo merezca y que lo haga feliz. Cecilia Aro, Meganoticias.